El Girona Cup El Girona Cup Empate a 4 en un partido espectacular Muy buen nivel el de esta escuela venezolana Pero atención El golas también de falta De los pequeños jóvenes Y ahí está el gol de los jóvenes venezolanos Que aspiran a seguir los pasos de David Salzman Su compatriota Llançamientos desde el punto penal Al final disparos desde el punto penal Y ahí está el gol de los jóvenes Y ahí está el gol de los jóvenes Y ahí está el gol de los jóvenes Gracias por ver el video.